Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Hay que poner algo muchísimo más abajo porque no podemos sostener, chiqui, no podemos sostener No, mucho más abajo Algo más tipo jazz, chiqui Sí, un jazz Yo tengo una buena y una mala Uy, Daniela, qué determinante ¿Cuál querés primero? La buena Bueno, entonces cambiame la corte porque es un poco más... Es la buena, chiqui No, no, tampoco tanto, tampoco tanto No podemos sostener esa energía que querés que tengamos, chiqui No, porque vas de cero así, chiqui, yo quiero una cosa más como... Ahí está, esta sí, Daniela, dale Dale, dale, bueno, bueno Qué mala onda este equipo de mierda No, hoy... Hoy... Al borde, me echa corta Hoy se llama furia bebé, me echa corta No, no, no Me tira cosas Hay un bolsito de papel y se lo tiró Me echa corta La buena, Ana Vengo caminando ¿Te levantaste otra vez? ¿Qué? Yo me voy de este programa O el mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Que si yo me levanto, gente... ¿Por qué? Me afecta Esto es una cosa aventura real que ahora vamos a hablar de esto Me afecta ¡Albijas, albijas, albijas, arriba, albijas No, no, bueno, chicos ¿Quién es el enano? No, no, yo no soy el mes Internense, chicos, directamente antes de mandar un mensaje Bueno Bueno, yo me iba caminando quizás con la peor cara del mes Así que no terminen ¡Levante esto, Danila, eh! ¡Oh! Y vengo caminando tranqui Como siempre Yo camino por Humahuaca Muy cerca de la radio Casi siempre misma hora Paso por el mismo lugar Y pasa el muchacho de ayer Te quiero encima Nada, encima Solo el 5 de Jan Yo te dije que te la debes Ya me la había sacado encima Esto, eso fue Y me dice ¿Cómo andás? Ya Ya, pasando Acá está en oscuro, Danila Porque Garganta profunda A Pali no le gusta esto Pali no escucha este programa Ya me tiene en casa Bueno, esto termina mal Y lo tiene que decir Creo que Lucas le dijo Pero no, ¿escuchaste el programa? A veces sí No, es mucho Después estoy con Danila en casa Es denso, es denso Escuchar el programa Y después en casa La misma charla Pará ¿Te dijo hola esta vez? Me dijo ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Es un escándalo Es un peligro, Danila Te estás metiendo en camisa de once varas Y sonrió Muy bien Estaba con mejor look hoy que ayer Ayer era mi pantalón kaki No, esto Esto ya es Y yo me rí Muy puta Sí, claro Te estoy viendo ahora Te estoy viendo que te reís Muy puta No me imagino en ese momento Me debo haber puesto toda colorada Miré para abajo Y dije Zorra Y seguí caminando No, esto termina Ah, se aplaude a ella misma Bueno La que aplaude es male No, a mí me seguirás Sos vos la que está aplaudiendo Aplaude male mucho A tu propio Levante Que es claramente una persona Que pasa a la misma hora Por el mismo lugar Igual que vos Pero es lindo Escuchame Esto termina con Ya sabemos Qué mala onda 1140 7600 Gente que me banque Con mejor onda que male Yo te banco Pero lo que digo es que es peligroso Que te estás metiendo En una cosa No, no Está pesadísima Danila Está pesadísima Danila Haciendo todo tipo de gestos De soy una bomba sexual Sensual Me escurrí un poquito el pelo Pasa que yo venía muy a joven Y ahora viene una mala noticia Ah, la mala ¿Qué es esto? No, música de mi marido ponen Sí, está bien Para que se ubique Esta canción es re linda Porque está desubicada Chicos, no pasa nada todavía La mala Estoy casada La mala, estoy casada La mala es que estoy casada Y que además Me sentía muy mal Y tomé una cantidad De analgésicos Que yo no sé si esto va a salir bien ¿Qué tomaste? Aspirina No, hoy no tomé café Los jueves a la primera mañana Todo raro Me levanto muy temprano Estoy despierto Unas horas Todo confusión A veces me vuelvo a dormir En un horario que no corresponde Por ejemplo A las 10 de la mañana Me vuelvo a dormir Sí Esto a madre no le parece Difícil, difícil Pero no Si estás No, si no podés vivir Tenés que hacerlo Porque si no podés vivir No podés vivir Tenés que dormir Y a veces no se puede Tirar con 4 horas Ya no tengo 22 No, no, no ¿Qué tomaste? Me despierto Con una sensación ¿Qué es? Una mezcla de dolor de cabeza Náuseas Dolor de panza Todo como una cosa confusion Digo Capaz tengo hambre ¿Cómo? Un desastre No estuvo bien comer Mala idea Entonces me tomé Un miopropan Porque tenía un poco de acidez Y sensación Que me doy la panza Ni sé qué es Sí, es un baby Una cosa que Cuidado No Es un baby La edad en que cualquier cosa es un baby Cuidado Chicos, yo no voy a dar acá detalles Pero es físicamente imposible Upa, no le acabaron adentro ¿Listo? Pero continuemos Continuemos Mioprodan Tomaste Miopropan Miopropan Ni sé qué es Una cosa como para cuando te arde la panza Del mundo de la acidez Que vos Como sos goy No conoces No conoces No se me pasa la sensación Me tomo un paraceta A ver qué pasa Te quedo No se resuelve tampoco Al rato Iubrofeno Veo Todo lo que es Ventura en intrusos Que ahora vamos a hacer la cobertura ¿Qué pasó? No sé nada No, 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 no ¿Qué? ¿Yo qué estaba haciendo? Ah, laburando Pues estoy laburando Bueno La nueva Laburo Me quiero matar Tengo mi teléfono estallado ¿Qué pasó? La gente en su casa sabe La gente en su casa sabe Ahora igual vamos a hacer un poquito un raconto Mensaje de mi hermana ¿Estás viendo intrusos? No lo puedo creer ¿Qué pasó? Chicos, ustedes saben, no Los chicos no saben Chicos no saben ¿Qué? Hay audios Dicen Ay, hace bien Ese esteriqueo La autoestima El ego Seguí así, Danilo Te banco, viejín Esto te sube la autoestima Hace muy bien a la pareja Sí, es verdad que hace bien a la pareja Por favor, Danila Me muero Tengo una sonrisa Estoy tentada Gracias Danila Se re bancó Mirá qué bien que le hizo a la gente Mi pregunta natural Es qué es lo que busca Danila con todo esto Una bolsa de cuernos para el marido No sé Dime ese cordobés de mi vida Por el favor El cordobés de mi vida Yo no busco nada Una bolsa de cuernos para el marido Lo está buscando No, no digan así Llegó Vanessa Strauch Atareada Porque es una mujer Es una businesswoman Hola, tranquila motoneta full ¿Venías escuchando? Claro Businesswoman Bueno Estos levantes Yo estoy completamente en contra Pero la gente está apoyando De manera desaforada La gente está muy feliz en su casa Por eso Sí Le avisé a Lucas Porque ayer vivimos El primer capítulo de este romance Bueno, ahora se inventó una telenovela En su cabeza Que no la sacamos más Bueno Y Lucas Chocé Lucas gritos Claro Gritos Todos mayúsculos Porque Lucas incita A nosotras que nos pregunte Porque Lucas incita mucho Porque Lucas enseguida te va a decir Bajate los pantalones en la esquina Y nos trae la concha Te va a decir Y no es Esto es una cosa Para divertir En la diaria Sí Hasta que En la boquita Hasta en la bolsa ¿Puedes ponerme el audio del cordobés de vuelta? Porque me dio la vida Para que lo escuche Vanessa Por favor No, no, Danila No, no Lo perdí para siempre Ese es simpático Mi pregunta natural Es ¿Qué es lo que busca Danila Con todo esto? Ay, qué lindo Una bolsa Cuerno Para el marido No sé Mi pregunta natural Es la frase más hermosa De Guche en mi vida Mi pregunta natural Natural Claro Hay más mensajes De la gente La gente está bien contenta con esto A ver No, esa es la chochera de la gente Es un juego peligroso No así Muy emocionante A mí me da Unas dos cosas El peligro Pero viste Siempre trae Adrenalina Hay un tema Adrenalina Pero yo te digo ¿Qué número le de a DAS? Hay como 1500 personas viviendo a través de Danila Incluida yo ¿Cuánto puntaje le das? Al muchacho Es un 10 pero Estoy casada Estoy casada Es un 10 pero anda en bici Ay, Danila Ay, Danila ¿Qué querés? Con un plan roberto Pero qué Pero viste en Ferrari Una Ferrari No, hay algo de la ¿Qué pasó? Es Juan Danara ¿De pronto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver más audio de la gente contenta Quiero Un poco no las bolas con la bici ¿Por qué no puede pintar un trío con tu marido y el de la calle? Muy bien Y el de la calle Directamente el de la calle Muy rápido ya para Hola, ¿qué tal el otro día? ¿Trio? Sí, faltan 25 capítulos para que lleguemos a trío Buah Buen día viejís Yo la banco a Daniel Es una caricia al ego que te da la ciudad Que alguien te reconozca, te saluda, te da caritas Uno se pone de mejor humor con eso Qué bueno que la gente me esté bancando Porque mis amigas acá, nada hija de puta No, tus amigas acá estamos diciendo Cuidate Cuidate, querete A ver, ¿qué más? Dani, el miopropan es para cólicos Dejen de medicar a la gente No, yo banco a Malia, hay que dejar de putonear por un año Sí, sí, un año Échate un buen polvo, Dani No Escuchate, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué dice? El tema, Dani, es si a esa persona te gusta No le gusta No sabes El chico de la calle, que me lo cruza Danila está embarazada del muchacho de la calle Danila está claramente embarazada del chico de la calle Ay, Dios Danila, por favor ¿Qué? Que no nos están cogiendo Aprovechá, loca Ay, qué hermosura de mesa Yo estoy en mi casa y no sé nada Conta, Danila Ah, porque pasó algo con Ventura Y ahí empezamos mucho los que no sabemos nada Danila, empezá a contar todo Arrancá con todo Cantidad de cosas Muy cargado hoy ¿Qué pasó? Es así, poneme una cortina alusiva Ahí está Chiquito, vea Parece que Ventura Sacó hoy una carta abierta Contando todo Larga la carta Larga la carta Porque sabe cosas Larga la carta Contando todo sobre qué? Sobre todo lo de Rial Y las cosas terribles que hizo en los noventas Como extorsionar gente No se viene amigado Pero después de eso Rial sale a decir cosas feas de América Esta parte no la entiendo, ¿bien? Porque fue cuando estamos al aire Nosotras que no podemos ver la tele No podemos ver el mejor programa de la Argentina Yo pispié Parece que empezó a hablar mal de Flora De Vila De que se van a ir todos Porque nadie se quiere quedar ahí Sí, como qué porquería América Ese espíritu Y ahí todos Con América no Todos entraron en esa tesitura Y hoy estuvo Después de la carta Que es picante Que podemos quizás ¿La leyó entera? Tipo estuvo 15 minutos leyendo una carta Ponele No, no, no Fue a charlar La carta se daba por leída Y la carta ¿Dónde la expuso? ¿Dónde la publicó? Creo que en A24 En A24 En Karina Pero hoy ¿Dónde podemos verla? Si quisiéramos leerla No sé si en A24 o en Primisa ya Carta de Ventura Carta de Ventura está ¿Pero qué dice? Sí Dice por ejemplo Bueno Confirma cosas que hemos sospechado Claro Imagino Pero una cosa es que ya la escriba De puño y letra Ventura con un camisón a la noche Y la publica a la mañana Con una vela y un camisón Voy a decir todo Fulminó Estoy yo en la carta No sé, a ver Por favor que estés Te pido En una durísima carta abierta Que publicó En el sitio A24 Porque él escribe en A24 Y también en Primisa ya Él dice que no sé Fue una cosa La anécdota de esa Fue como un evento No sé qué Alguien le contó una historia De su hermano muerto Que el hermano quería Cagar a Piñaza Rialde Y él dijo Pobre mi hermano Voy a hacer algo por esa línea Volvió a su casa Y escribió la carta Le pasó el camisón Y agarró Lo que pasa es que él no puede Lavarse las manos ahora Como si él no hubiese dicho Nada de los 90 Es como La verdad que es una cosa Fuerte Porque él también hizo De las suyas Al lado de Rial Como para ahora hacerse ¡Ah! Esto es la guerra mundial La tercera guerra mundial Que se tiran bombas atómicas Y no va a quedar nadie en pie La verdad que no Payares con una bandera blanca Nada más ¿Qué Payares? ¿Dice algo de Payares Que lo sacó del clóset De Prepo o Rial? Daniela está leyendo Le decimos a la gente De eso específicamente No, pero dice cosas muy fuertes Como porque por ejemplo Se apuñaló a Rial Apuñaló a una persona Y que hubo que cubrirlo ¡Ah! Es fuertísima la carta Y después Era en Chusmerío Susana Jiménez Le hizo un pete a Estamos hablando de que Ah, muy bien Muchas gracias Estamos hablando de que mató a alguien ¿Mató o lastimó? Yo me bajo de tu poli Lastimó Lastimó Voy a leer algunos paragraphs Cuidado Porque también nos metimos Yo me bajo de este sulky No tenemos nada Este sulky de locura Sí, Daniela Sí, Daniela no escucha a nadie Este programa Como Una cueva de No pasa nada Esto es material publicado Sí, es publicado, Daniela Solo tenemos nada que ver Solo sabemos español Y le sabemos leer Sí ¿Qué nos hace un juicio Por saber leer Y hablar español? Es una cosa publicada Por favor, ¿eh? No hace un juicio Por hablar español, ¿eh? A mí, vos decís eso Cada vez que te quieras hacer Yo qué, sé español Y puedo hablar Estamos en tiempo Gracias, después de ser presida Lo último ¿Qué pasó, Daniela? Por Dios Hay un límite de difamación Y de injurias A una fuente de trabajo Que tiene más de 500 empleados Y como trabajador De América TV Desde hace 22 años Me siento agredido Extorsionado Y violentado Por las atrocidades Y barbaridades Que escucho Y veo Por parte de colegas Y ciertos medios Y siguió hablando De su indignación Gente que se hizo rica En dicho canal Que cobraron fortunas De todas maneras Lícitas Y muchas veces no Claro Argumentando amenazas Cuando se cansaron De amenazar Extorsionar A cuchillar ¿Es lo que te digo? Lo del tema del cuchillo Y atacar En toda su carrera Y en su vida misma A cuantos Collos Se cruzara En su camino A ver, tenías Audio de Ventura De Intrusos Ojalá desarrolle Lo del cuchillo ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué te llevó A hacer esta editorial, Luis? Ah, no hay ¿Qué va a hacer? No era una camisota Antes de todo No dije nada Que no fuera cierto Son cosas Que uno lleva adentro Y me pueden decir Que Lo que quiera Pero es algo Que yo Sentí Viví Y nadie me la cuenta Lo que yo vi Que escuché Y entonces Todos estos años Me he guardado De un montón de cosas Para preservar Pero como me doy cuenta Que el otro lado No se cuida No se preserva De una fuente de trabajo 500 trabajadores Hasta ahora Lo que dijo Dani De estar transitando Un momento crítico En el país En el mundo Todos, todos Y también para los agregantes La pandemia La pandemia Siempre alentirá La carta de la pandemia Entonces yo digo Nosotros tenemos que estar Y tenemos que estar Escuchando cosas Que son mentiras Por ejemplo Querría el diga Que él Bancó el canal Él Se iba de vacaciones Cada dos semanas ¿De dónde bancaba? Y llamó a la afuera Para bajarnos No es verdad Yo veía Intrusos No se iba Cada dos semanas Danila Falunia Pamplinas Pamplinas Y llamó para decirle No Florencia Que no salga Cuando te venía Desfenestrando Todos los días Yo me acuerdo Muy poco Por ahora Danila Y yo Te llamó Como vos tenías Buena relación Vos escribías En paparazzi Eras columnista Te llamé Y vos me dijiste Que sí Sacame Danila Decime un highlight Danila Dame un highlight Porque al final Te estoy diciendo Que lo denunció Para acuchillar a una persona Pero después arrugó Porque también Yo también puedo decir Vanessa Eh Pero Vanessa acuchilló A una persona No acuchilló a nadie Sí, 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 sí Pero mientras no aparezca A la persona Lo que pasa es Si no hay víctimas ¿Viste? ¿Cómo hacemos? No está Es mentira Digo Porque si no Ahora la gente Ya me veo Acuchillaba Que quien mató No, no No, no dice No Ahora lo único Que falta Tener que aclarar Que no acuchillamos A nadie Danila No acuchillá a nadie No acuchillá a nadie No acuchillá a los militares Y no acuchillá a nadie A ver si me dejan en paz Te acuchillaste a los militares A la de Vanessa Ninguna de las dos cosas A todos los militares Dijo mucho Sí Denunció muchas cosas En relación a A la extorsión Cuestiones de extorsiones Y cuestiones de Que por ejemplo Eh Cuando no iba Rial El programa medía muy bien Uh Eh Qué malo Y eso no le gustaba nada a Rial Entonces le bajaba notas Y por ejemplo Cuando Ventura se fue a trabajar con Ford Rial le dijo Bueno vas a tener que elegir Y bueno O trabajas con Ford O trabajas conmigo en la radio Como Ah porque ellos se llevaban mal Ford y Rial Parece que sí Ah sí Sí A ver Y después mucha denuncia De cantidad de personas Que les dijo Te voy a hacer mierda en el programa A menos que me des por ejemplo 15 lucas verdes Así directamente Así directamente Y como lo que dice Ventura Yo estoy solamente citando una fuente Eh Que Rial No quería hacer todo eso Por supuesto Y por eso lo hacía Ventura En el programa Acá mezclando temas A ver Eh La carta del marido de Danila Contra el tipo de la bicicleta ¿Está? Queremos ver esa carta La carta del marido de Danila Contra el tipo de la calle Esa carta Mirá A mí me parece que Ahora Ventura no puede hacer Este pink wash Y porque La semana pasada estaban amigos No Porque él ha extorsionado Junto con el otro Y ahora Bueno Puedes decir Él extorsionaba Y vos sabías todo Todo este tiempo Lo supiste ¿Y qué? Acuchilló a alguien Y lo sabías Entonces ahora El tema de la cuchillada Muy fuerte Sí Me parece muy fuerte Que el otro se quiera ser El buenito Claro No es Virginia Gallardo Que en un mar de llantos Empieza a decir Bueno no aguanto más Me están extorsionando Claro Sí bueno Es Ventura Es absolutamente T.T. El dueño de la TV De las Martín Fierro Insistió mucho Con que se había Había hecho mucha guita Con Con América Y bueno Si trabajó toda su vida En América Por supuesto que hizo Mucha guita Claro Bueno pero es Y ahora De manera non santa Ahora En esto estoy con Ventura Sí En esto estoy completamente Con Ventura Nada peor que irse De un lugar Que te ha dado tanto Tirando una bomba Para atrás Eso no se hace No se habla mal De un lugar Exacto No trabajó Sobre todo en lugares Que no trabajó Que le dieron tanto Y lo trataron tan bien No No Cuántas veces Más lo tengo que decir Mucho tema Con el apuñalamiento Cuchillera Lo del apuñalamiento Genera mucho revuelo En lo que estoy Ah no Una cosa muy marginal De apuñalar a alguien Que den más detalles En qué situación Por un camarín Fue Defensa propia Defensa propia Se le manchó el traje Con agua ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de cuchillo? Grande, chiquito Era un cramontina Era de cortar verdura ¿Qué era? Mira Hay otra cosa Que dijo muy fuerte Por favor El tema de los alfajores La caja de los alfajores ¿Cómo? ¿Cómo? Que llegaban cajas Sí Hay intrusos Pasa que Yo no les puedo O sea Realmente fueron 6 horas de televisión Yo no lo puedo resumir Acá en 5 minutos Llegaban cajas Disfrazadas de alfajores Y la cocaína Y en realidad eran dólares ¿Eh? Esta película de Scorsese De golpe Y en dólares de la extorsión Claro En cajas de alfajores Ahora La gente extorsionada Hay que ver quién era Porque si la gente extorsionada Hay que ver Que salte uno Claro Pero a ver ¿Qué estaban encubriendo? ¿Delitos? ¿Romances? Porque si estaban encubriendo Porque si eran todos Seguramente eran todos Delincuentes criminales O eran informantes ¿Por qué ponían Los dólares en cajas de alfajores? Y porque eran Pero no una vez Una vez Pero siempre Y es como acá Que llegan Todos los Los jueves Hay una merienda Sí ¿Por qué no mandan Dólares? La gente Es la merienda de Furia Bebé Nadie va a sospechar De la merienda de Furia Bebé Si sabe que tenemos merienda Te quedo ¿Entendés? Manten dólares también Manten dólares En la merienda No sean hijos No sean así Ah y después otra cosa Muy fuerte que dijo Es que Real medio lo había Engañado Para que él firme Unas pelpas Donde él quedaba como Como titular ¿De? De unas cuentas offshore Che Che Qué terrible Me da miedo esto ya A mí me hace pensar Es difícil Igual a un señor De los medios Que firmaste sin querer Que eras No te diste cuenta Que era una cuenta Dijo Un autógrafo Un autógrafo Dijo Yo firmaba sin leer Esto es una guerra Esto es una guerra de mafias Sí Y nosotras No nos vamos a meter Vamos a terminar En el medio De la balacera No, nosotras No sabemos nada Nosotras nada que ver Solamente leemos Nada que ver Yo sé español Sé hablar Y listo No tengo más nada que ver Con nada Chicos El programa de hoy Es bárbaro Estamos todas Un poquito enfermas Sí Una nueva línea Del COVID El COVID Bebé COVID bebé Nosotros tenemos Como un COVID bebé Que es como Que nunca se termina De curar el viejo Y vamos Y vamos para adelante Igual ¿No? Así que quédense Porque con esta energy Traje café Igual cualquier cosa Con esta energy Podemos dominar El mundo lo mismo Sí, me gusta Sí, sí, sí Esta energy Está bien Patio Smith En furia bebé Ya venimos Máxima Absoluta Es mejor Hombre en bicicleta Que mil volando Furia bebé Cuando tus sueños Se hagan polvo Ponete a barrer Nunca sabes Cuando pueden caer visitas Al piso Disciplina Te quiero Hasta por favor Dejen de ponerse boca Chicas Es mucho Se puso de moda Realmente lo que En los 90 Nos reíamos a carcajadas De la gente psiquiátrica Es que es lo del filtro Eso les Es verdad Eso les cagó la cabeza Ay, por favor No, me angustia Mil Me angustia mil ¿Cuándo te angustia? Mil Me angustia mil Son bebés Se acostumbran a verse Con los filtros Claro, eso les pasa Y después el espejo Les es duro ¿Por qué es esta mierda? ¿Por qué es esta mierda de cara? Te digo que nos miro a nosotras tres Sí Y somos realmente monstruos Porque yo también me acostumbré a los filtros Continuemos la noticia Es un chiste Parece una humorada Estoy realmente impresionada con Con la boca de De las chicas O sea Realmente Vuelvo a decir esto Todo el feminismo Al Pedo Al pedo Es todo mentira Todo lo que pasó Fue todo mentira ¿En qué evolucionamos? En nada Nada Está todo peor Todo está peor Salvo que bueno Está bien El aborto es legal Perfecto Tranquilizado No, pero por favor ¿A quién defiende el feminismo? ¿A quién defiende el feminismo? Todo el pedo fue Todo el pedo No, no Me da una cosa No, no La mina no da más Yo Yo esto no voy a hablar Yo no solté el feminismo A Emila Yo no lo solté Estoy diciendo que Que realmente pareciera Que fue todo Al cuete Hay una Parece que Mariela Pichot Tiene el deber moral No, no lo defiende a todo el mundo No, a mí me parece que hay como una cosita ahí que se entendió mal Sí, que se entendió para donde convenía No leyeron todo No leyeron todo Había un corpus Muy claro Había una bibliografía muy clara No leyeron todo el dinero Y no han querido leer Preguntaron y no leyeron Preguntaron y no leyeron Bien bien, ¿qué entra para el parcial? Porque la bibliografía complementaria en general no entra Entraba, bueno, entraba Y entraba Eso pasó Francia aconseja comer menos de 150 gramos de charcutería a la semana por riesgo de cáncer ¿Qué es charcutería? ¿Qué es? Salchichas ¿Vos sabés? Embutidos Embutidos Ah Y sí Correcto Es re grave Ay, qué rico La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de los Alimentos de Francia ¿Qué te llaman CES? Mira Mirá que confuso Aconseja consumir 150 gramos menos de 150 gramos a la semana Ah, están comiendo mucho parece, che Proponen, por ejemplo, que el jamón cocido Que la fecha de caucidad se anticipe para compensar la disminución de los nitritos Claro, Daniela Y desaconsejan el uso de extractos vegetales que algunos fabricantes utilizan como sustitutos Y los nitritos, como por ejemplo, cuando dice, contienen nitritos y nitritos escondidos Chicos, esta noticia rarísima Dejen de comer chanchos, básicamente, que son animales hermosos La verdad Sí, a vos te digo, Vanessa, dejen de comer chanchitos Yo no como, en mi casa no se come carne primero, ya es mucho Es un montón Solo afuera a veces, un pan chocoquito que le mando un beso a toda la gente de Anisidro ¿Cómo el jamón crudo, Vanessa? Adentro de casa Pero el jamón crudo te lo pones en toda la cara y lo vas tragando de a poco Vanessa, por favor ¿Qué sale muy bien a hacer eso? Temor en Villa Gesell, ahí está La venganza, la venganza de los animales Hay pumas sueltas en la calle Y después que se coman todo lo que encuentran en el camino porque se lo merece la humanidad Acá a un amigo que está en Villa Gesell Y están cerrados en el departamento Lo bien que hace, que se quede metido Porque se quería comer un asado, se lo van a comer a él Perfecto Un puma fue visto suelto por las calles en la ciudad de Villa Gesell Vos también comes salchicha, me acabo de acordar Sí, claro Siempre me retan a mí No, a ella también la reto Pero ella tiene la piel más dura No se siente culpable Yo sí porque tengo un perro Que es un chanchito Es un chanchito igual Por eso digo Bueno, cuando parta no como más carne Menos, vas a comer más carne porque ya no vas a tener ni siquiera la referencia Perdón, chiques a los veganos Villa Gesell entró en pánico Esta frase a mí siempre ¿Qué pasó? Me hace bien porque no pasa demasiado en Villa Gesell Entonces si Villa Gesell entra en pánico por lo menos pasa algo Pero gente gritando en la calle tipo tarde baby El vecino fue divisado El vecino no, el felino El felino fue divisado durante la madrugada, el miércoles Que miedo Ay mira, yo es lo único Porque es una ciudad que me imagino Porque yo conozco mucho a Villa Gesell Como la palma de mi mano Sí Y durante la época de, no vacaciones digamos La época del año Durante el año lectivo Durante el año lectivo, Danila Es solitaria la ciudad No es que pasaban de... No, pero sabes la cantidad de gente que se fue a vivir a Villa Gesell Sí, viven en Villa Gesell mucho Pero es solitaria igual Y hay mucho medano y mucho bosque Y vos te fumás un porro y vas a pasear Y de repente ves un... Ay no, mirá Un puma Si hay alguien de Villa Gesell escuchando Por favor Ah, ¿qué me va a decir? Que no hay poca gente Que llame la gente de Villa Gesell Y me diga Sí, la verdad que está bastante vacío Gracias a Dios Hacen filas Odiamos a los veraneantes Que digan, odiamos a los veraneantes ¿Hacen filas? ¿Hay aglomeraciones en Gesell en invierno? No ¿Bocinazos? No Esa es la única referencia que tenemos Ay, tengo una gana de tener una casa en Gesell, Danila Vamos a vivir a Gesell, chica Vamos a vivir a Gesell, chica Hacemos el programa de Day Para mí que hacerlo desde Mar Azul es obvio Pero un mes entero, Dani, desde Mar Azul Sí, 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 sí Yo estoy Yo creo que si hablamos con las autoridades ¿Qué tal es? Sí Mejor Mar del Mar del Casinoca O sea que no sueltan al chiquito Claro, sin el chiquito no podemos ir No lo sueltan No lo sueltan Ahí está Magu, mirá Magu, deja trabajar al chiquito Se cree que el animal no está solo Sino que sus crías permanecen escondidas en el bosque Peor, porque más en guardia va a estar esa pumita Oh, pumita De esta manera se habría acercado a esta zona céntrica En busca de comida Claro No, lloro, lloro Yo guardaría los perritos, chicos, la gente Sí, guarden los perros Guarden los perros Eh, por seguridad las clases en todas las escuelas de la ciudad balnearia Fueron suspendidas Exagerá Y no, pero sí, Danesa Empieza a correr un puma y se come todo ¿Te parece que tanto va a atacar? Tiene hambre Para mí lo que hay que hacer es buscar al que tenía el puma Y darle un tiro en la cabeza Sí También este puede cerrar con llave la puerta de la escuela Y nos calmamos todos No, Danila No salgan al patio No, Danila ¿Dónde entra el puma? No, Danila en el trayecto de los chicos Se disfraza de maestra De la casa Hola Bueno Ante la detección de los animales se dio intervención a integrantes de fauna de la policía ¿Sabes lo que son los integrantes de fauna de la policía? ¿Cómo se llama la nueva jurisdicción? Integrantes de fauna de la policía y de la Secretaría de Seguridad Local Sí, chinchón, adiós, pum 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 y sacó el puma No maten a nadie Maten al que tenía Porque había Hay alguien que tenía un puma encerrado A ese tiro en la cabeza Claro, si no, ¿dónde salió el puma con las crías? El titular de la No puedo dejar de reír imaginando al puma con un guardapolva Danila, tómate esto en serio La gente está en pánico Pero Vanessa dice Se disfraza de maestra Hola niños Miau Parece que los animales ingresaron por la zona de Médanos Claro Y desde Mar Azul, Danila ¿Ves que Mar Azul es lleno de pumas entonces? Si vienen ahí Es que Mar Azul es una zona agreste, Vanessa Parece que no los tenía nadie Que hay humedales en donde se están Hay pumas ahora en la Costa Atlántica ¿Pero qué es esto? ¿Desde cuándo? No, no, que llamen gente de fauna Que llamen la gente de fauna a la policía ¿Cómo ver pumas en Villa Gesell? No estaban escuchando los de fauna de la policía del programa Puede ser Dicen que cerca de Villa Gesell y Mar Azul Hay 5.700 hectáreas de humedales que pueden ser su hábitat Claro Ah, mira Quizás solamente viven ahí Prendieron fuego las reservas cercanas Y se fue Y en la reserva había pumas O sea, esto te quiero decir En la... Teníamos pumas al alcance de nuestra mano y no lo sabíamos Bueno, igual que hubiéramos hecho Ay, no A mí todo lo de los bichos me hace poronga Alguien que ayude a esta pantera con sus... ¡Venés! Trabajo en parques nacionales A ver Los animales están siendo desplazados Entonces se mueven de una para la otra Los echaron de su ecosistema Y van a ir a otro lado ¡Oh! ¡Dios! Por ahí llora de verdad, Daniela ¡Qué mundo de mierda! Por ahí se llora, estás llorando de verdad Yo estoy llorando de verdad ¡Qué mundo de mierda! A ver... Acá hablando por el tema de los pumas Sí Los pumas están naturalmente en los campos Y a veces se mandan para la ciudad Pero no son peligrosos Le tienen mucho miedo a la gente Y lo más seguro es que los terminan matando Por todo el terror que están generando los medios Que el daño que pueda llegar a generar un puma Realmente no hace nada Y si ve gente se esconde y se asusta Es como un gatito grande ¡No! Digo que es como un gatito grande ¡Por Dios! Acá es que hay una compañera y dice Viejas, digan que los pumas tienen relación a que Prendieron fuego las reservas cercanas Como la de Mar Chiquita Eso, claro Ah, mirá, prendieron fuego cosas de Mar Chiquita Eso pasaron recién Vale, por la quema de los humedales Ahí está Por la cual no se está haciendo nada Los animalitos están moviéndose hacia las ciudades Y lugares donde no estén en peligro de quemarse ¡Basta, Dios, basta! Me voy a poner una casa Eso, eso, eso En el bosque de Viajesel Y voy a recibir a todos las pumas Son gatitos grandes Se deja una comidita afuera, cierro la ventana y ya está ¡Qué tanto día! No mantiene a nadie ¿Se acuerdan el lío que hizo Malena Pichot? ¿Por qué? En ese Zoom, el daño del cuete Porque entró un gato Se aparece un gato Se aparece un puma el día en miedo No, no me dio miedo el gato Me dio sorpresa Lo que digo es Yo pensé que había alguien que estaba Pensé que era un puma de alguien Sí Que estaban, ¿cómo se llama? Domesticado No, domesticado Pero que crían Circo Circo Que sé yo Ah, circo Pero la verdad es que esta versión es tanto o más triste que la que tenía yo Eh, para mí que agarren un arma y que va a tener a toda la humanidad Menos al puma Menos al puma y a los chiquitos Pero como están, el tema de los pumas es que son peligrosos cuando vienen muy fuerte corriendo y te taclean No, bueno Son talas No, no, me parece Me parece Tu primo tendría que ir a encargarse de esto Sí Me parece terrible lo del puma Aparece en teoría A ver Sigamos con Viejas Estaba a punto de llorar ¿Qué dice? Que los pumas estuvieron en el mundo, en el planeta antes que nosotros Pero por supuesto, Daniela Es lo que digo Lo único bueno que tiene el planeta son los animales Amigas La gente es una porquería No, todo está lindo Pero sí Pero sí Los pumas son un equipo de rugby No, no Son total Bueno, a ver, más noticias por favor Nosotras Denunció Eso no, me pasó ayer de nuevo En el cansancio de mi kiojo que me agota tanto, que ustedes saben Fui a dejar el outfit, tuve que ir a dos shopping centers Malls Las dos Llámense malls En Miami Y Claro, yo bajo recansada me voy En los dos lados Con una diferencia de 20 minutos Y a la vuelta Dos horas para encontrar el auto Ah En los Suerte que es rojo Y más somenitos Y un cero Pero tardé un montón Tardé Lo que tardé para encontrar el auto Me pasó seguido En el momento Sí, por eso me acordé mucho de ti Y acá La noticia es que Hay otra persona más que le pasa Que denuncia que le robaron el auto A la salida del cine Llama a la policía Que pin de pan Arroba Ale Lugod Se llama la chica Viene la cana Ella me robaron el auto Después del cine No fue ni tragar las pelotas El pororo Todo un drama Las pelotitas Las pelotitas de maíz Imagínense el nivel de imbécil Con el que quedé con la poli Cuando se dio cuenta Que lo había estacionado En otro lugar O sea que no somos dos Somos tres Es difícil que te roben el auto entero No pasa tanto eso En general En la ciudad No te roban el auto entero No, bueno Pasa de todo Pero digo En general Ahora los autos vienen con un sistema Que no te los podés robar Yo el mío Me di cuenta que tiene ¿Cuál? Lo arrancas Y a la media cuadra Se cachunga Y te cierran las puertas solo Eso no sale No sé si es tan nuevo Ojo Y O sea que No te pueden abrir La puerta En una esquina Y después parece que Si lo arrancan con la llave Que no es oficial Se para Ese no estoy seguro Pero me parece que sí Bueno ¿Puede ser? ¿Sus autos no hacen eso? No sé No sé Es de lo que menos sé En la vida de esta materia No sé A ver más noticias por favor Rodrigo De Paul ¿Cómo jugó De Paul y la noviecita? Rodrigo De Paul Y Camila Oms Me caen pésimo los tres No llegaron a juicio No llegaron a acuerdo Y van a juicio En la pica grande Me caen pésimo los tres ¿Te gustaba mucho Rodrigo De Paul en el momento? Pero ahora Está con tiñe feo Yo no sé qué pasó Está feo Estaba fuertísimo Feo, feo, feo Estaba fuertísimo Y ahora es feo Listo Lo dije Lo está diciendo mucha gente Iván, no soy yo No es mía la teoría Es feo desde que dejó El bebé tirado ahí Dejó un bebé tirado Y empezó a parecer feo Sí, sí, sí A mí también pasó Tuvieron su última mediación El miércoles al mediodía Sin embargo Las partes representadas Por Mariana Gallego E Ignacio Trimarco ¿Ignacio Trimarco Es el mismo abogado Que Vivi Canosa? Sí Bien Es el que Es un panelista de Vivi Es un panelista de Vivi Bien Serán tribunales Donde finalmente Se definirán cuestiones Como división de bienes Compensación económica Y régimen de visitas Según informaron A Tele Show Allegados al futbolista Él se hará cargo De los gastos Y necesidades de sus hijos Perfecto Como corresponde A la vez que mantendrá Diálogo con su ex Claro Quien le solicita las cosas Que ella y los chicos Precisan Ah mirá Se sigo burlando Ok Trimarco De esta manera Dieron a entender Que dado que Él estaría cumpliendo Con sus deberes Es que ella no tendría Y entre comillas Ponen Urgencia En cerrar un acuerdo La verdad Que la historia De esta gente Me la soba Bueno Pero de una manera Espectacular Atención Argentina Sí Marcela Tiner Sí Estalló Contra Carlos Monti No digan Huevadas Marcela Tiner Recogió el guante Y le contestó A Carlos Monti Por decir que Mirta Legrán A Mirta Legrán Le manejan El teléfono celular Y que le bloquean Contactos Obvio que le manejan El teléfono celular Pero como no le van a manejar El teléfono celular Es una señora grande No sé En una nota Este Con Lam Tiner Respondió Demasiado Monti Lo puede bloquear Mamá Ella maneja Solo su celular Por supuesto ¿Qué piensan? No voy a hablar más Dijo Y cerró Es una huevada Muy moderna el término Es una huevada Muy grande Chicos No digan Huevadas Por favor ¿Ustedes no la conocen ¿Ustedes no la conocen A Mirta? ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Cuál es el criterio De hacer eso? En medio de la incertidumbre Por la vuelta De Mirta Legrán A la televisión Carlos Monti Manifestó A nosotros A la mañana Que estaba bloqueado Por la diva De los almuerzos Mirta Desbloqueame Mirta Desbloqueame Nosotros tenemos Una muy buena relación Y sé que no lo hiciste Vos La vez pasada Pasó lo mismo Pero no sé Fue en quien me bloqueó ¿Quién me bloqueó? ¿Quién me bloqueó? Dice Monti Y cerró con un pedido directo Para la diva de la TV Mirta Pedile a tu contador A tu chofer Que me desbloqueen Así podemos mantener El diálogo Que manteníamos por Whatsapp ¿Qué es esta locura De Monti Un hombre grande Pidiéndole al contador O al chofer Como dando a entender Que a la vieja Le maneja el celular El puma De Villa Gesell En vez de ella misma Eh Le manejan el celular A Mirta Feiseura Para mí le dan uno De mente Con un numerito Que tienen las tres amigas más Y el que tiene toda la gente Los tienen ellos en la mano Claro Vanessa La verdad que sos Un espía de Cheyder Viste Porque vi la columna Encuentran un autorretrato Inédito de Van Gogh Mirá vos Qué alegría Debajo de otro cuadro La Galería Nacional de Escocia Anunció que encontró Un autorretrato inédito De Vincent Van Gogh Qué bárbaro Qué bárbaro Debajo de otra pintura Del artista holandés Gracias a un estudio Realizado con rayos X La obra fue descubierta Detrás de la pintura Retrato de una campesina Realizada en el 85 Bueno Pero la otra también Es de él Igual Ah Eh El retrato fue hallado En la parte de atrás De la tela Recubierto por capas De pegamento y cartón Que al parecer Habían sido colocadas Antes de una exposición A principios del siglo XX Al no disponer De muchos recursos Como dice De cabanesa Al momento de producir Van Gogh Es reconocido Es reconocido Por haber reutilizado Lienzos de sus pinturas Este autorretrato Este autorretrato Muestra a un hombre barbudo Sentado con un sombrero Y un pañuelo en el cuello Su oreja izquierda Que el pintor se cortó En el 88 1888 Por supuesto Se ve perfectamente Estaba con la oreja Los conservadores Tienen que estudiar Ahora Cómo retirar el pegamento Para separar los dos cuadros Sin dañarlos Qué lío Olvídense Qué estresazo Ya me doy un estresazo Qué estresazo Bien, bien, bien Y al último Sácate Ay, me rompí todo No sirve nada ahora Ni el de abajo Ni el de arriba Ay, qué desastre Bueno, no se vayan Ya venimos Furia Bebé Peor que fracasar Es hacer cola Para comer en un restaurante Bien, aquí estamos A las 17.10 Y llegó Evita King Hola ¿Cómo va? Muy bien ¿Ustedes? Muy bien La jueza De este juego Que ya le digo A la oyentada Hemos perdido a Daniela Tenemos una caída Sí Se fue Porque se sentía mal De pronto dijo Chicas me desmayo Bueno, adiós Se sentía mal Sí, está embarazada Del tipo de la calle Bueno Está esperando en la esquina ¿Por qué no salimos a chusmear? Sí, para mí se fue A buscar a Choco Casquerosa Sale móvil Sale móvil a buscar a Nina Por los alrededores Te quiero Así que vamos a hacer hoy Un cambio Porque nos falta una en la mesa Que es que vamos a jugar Vanessa con un oyente Y yo con otro oyente Y para eso tienen que llamar Al 48659141 Y al 48610682 48659141 Y 48610682 Para jugar al tabú de los famosos El premio por supuesto Un kit de productos Bayou Productos veganos De cosmética natural Arroba Bayou Productos veganos Tienen que Ya saben cómo es este juego Hay que mencionar al famoso Sin decir su nombre Sin perder la cordura Quizás también ¿Cómo? Como no irse demasiado En demencia Pero eso a veces no se puede No gritar Que es lo que me pasa a mí Es verdad Que grito muchísimo Y cuáles serán Los que ya no se pueden usar Hay una lista de la gente Que no vale Son Lali Shakira Marley Luis Ventura Lionel Messi Moria Kazan Flor Viña Y Luciano Castro Tampoco personas que murieron hace poco Si por favor Les pido que me angustio Hay que tratar de que Nuestro compañero de juego Adivine al famoso Sin decir el nombre Por supuesto Estamos chequeando Que la gente que está en línea No sean asesinos seriales ¿Verdad Vanessa? Por supuesto por favor No sean asesinos seriales O no llamen a este programa 4-8-6-5-9-1-4-1 4-8-6-5-9-1-4-1 Y 4-8-6-1-0-6-8-2 Para jugar al tabú de los famosos Y solo por llamar Solo por participar Se llevan un kit de productos veganos No tienen que ganar en este juego Este juego es por la dignidad Por el honor No estoy llamando a nadie Nadie quiere hablar con nosotras Bueno chicos Esto es insólito Bueno Venga que hay algunos que van a jugar Vení Vení ¿Qué pasó? ¿Hay mensajes igual? A ver Viejas Tengo que contarles de esto Estoy en Necochea Y entré a una panadería Y estaban escuchando Futurock Ay Hola panadería Me puse un contento Hola panadería Saludos viejas Un besito Hola Necochea Hola viejas Tengo una duda La propaganda De Propaganda De cumpleaños del Futurock Que dice Es Futurock Es la voz de Malena Sí Pero ¿sabes que yo no la escuché todavía? Chiqui Pónmela Pasás Porque me dijeron Vamos a usar tu voz para no sé qué Bueno dale Pero no la escuché Puede ser Futurock Cumpleaños Bienvenidos A Futurock Qué placer enorme Si ganamos el mundial Nadie nos da nada A ver Hola Futurock Acá Mercedes Número de socia 71 Ha sido indispensable Contar con las transmisiones de la radio Durante momentos tan importantes Como los encuentros plurinacionales Es necesaria la mirada Del equipo de Un Mundo de Sensaciones En este momento De una coyuntura tan compleja Que estamos viviendo Era muy angustiante Y desesperante Ver como tantas voces Se iban apagando Que sigan generando Esos lugares de encuentro Porque son necesarios Y muy muy valiosos Así que bueno Gracias Futurock Felices 6 años Y que sean muchísimos más Futurock Futurock Cumpleaños ¿Ahí? ¿Era? Esa era ¿Era yo malena? Era yo Bueno, muy distorsionada La verdad que no me reconozco ¿Esa sos vos? No escuché nada La verdad Me avisaron tanto como Che, te queremos pedir permiso Para usar tu voz No sé dónde Ni se escucha que soy yo Bueno, ya tenemos oyentes Del otro lado Para el tabú de los famosos A Camila y a Juan ¿Con quién quieres jugar Vanesa? Con quien quieres jugar conmigo Bueno, ¿qué? Yo quiero jugar con vos Ahí está La marica La marica juega con Vanesa Hola Juan ¿Cómo estás? Juan Muy bien ¿Vos? Muy bien ¿Cuántos años tenés? 27 Un bebé Perfecto Pero tengo 84 ¿En el alma? Claro Bueno, muy bien ¿A qué te dedica, Juan? Soy bancario Muy bien A ver, alguien está con la radio muy fuerte ¿No puede ser? Chiqui, ¿qué sentís? No se entiendan Estaba Vos acercate más al mic, Juan Y a ver ¿Está Cami ahí también? Hola Hola Cami ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien ¿Cuántos años tenés, Cami? 23 ¡Qué bebé! ¿Y a qué? ¿Estudias algo? ¿Hacés algo, Cami? Trabajo y estudio criminalística ¡Qué! Me encanta ¿Cómo es eso? ¿Dónde se estudia eso? Estoy estudiando en la facultad de la policía Pero vale aclarar que no voy a ser policía Eso es súper importante ¿Y de qué te recibís? ¿Criminalista se llama? Delicencia en criminalista ¿Y qué haces? Sería ¿Dónde tenés? El ejemplo más fácil es CSI ¡Ah! Tenés que ir a las escenas del crimen y Exactamente ¿Viste la escalera? ¿Cómo? ¿Viste la escalera, la serie esa que estoy mirando ahora? Sobre un asesino No Ah, está lleno de En HBO Está lleno de hombres que todo el tiempo miran dónde está la sangre Qué pasó, no sé cuánto Vos ves un chorro de sangre y sabés qué pasó Claro, sí, sí, sí O sea, sangre, no sé Cualquier tipo de indicio que pueda haber en la escena Hay sí peritos especializados en cada cosa Pero bueno, yo soy como apta para todo No te pueden engañar ¿Y ya viste a alguna persona muerta? Sí No, todo por Powerpoint Bueno, todo por Powerpoint Todo lo vi por Powerpoint Perfecto Bueno, Cami, vamos a jugar Arranca Vanessa porque escribió un montón de cosas No, pero no Esto no sé qué decir Bueno, cosas de viejas, ¿eh, Juan? ¿Dónde estás, Juancito? Cosas de viejas, meneconadas Bueno, empieza la primera vuelta Empezás vos a ver si adivino Lo tenemos que decir no de mí De Juan y Vanessa Te adivino yo vos Eh, se llamaba Oji Eh, Junco Eh, Patricia Cantante que veo No, 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 no La diva de los teléfonos Susana Jiménez Por supuesto Eh, el 10 Hizo un gol con la mano En Maradona Conduce el hotel de los famosos Pero no es pan puta El otro Eh Que parece Eh, un El nombre como si fuera de un país Muy lejano Ay, no, no, no Bueno, no importa Eh, mi bebé Ya está Mi bebé favorita Que tiene un lomazo Es uruguaya Que está ahora a veces Balam Que muestra siempre el culo Se gimna hace 24 horas al día Eh, Mónica Cierro Claro, mi amor Eh, piloteaba un avión Y es griega Eh, Vicky Chipoletaki Es que tiene el mismo apellido Que Susana El mismo apellido que Susana Pero es de un El, el nombre es un animal Y canta, eh, cumbia La Mona Jimena Claro Eh, la, el cantante del destape español Que su apellido es Calle en italiano Eh, Street Eh, eh, Carrá Rafaela Sí Tiempo Guau, chiqui Bueno Cállate a respuestas correctas Bastante bien, guau Vamos, vamos Qué bien que das pistas vos Yo hago un lío A ver, Cami Que vos sos muy joven Tengo un poquito de miedo Pero bueno Vamos a intentarlo Empezás vos, Cami, dale Empieza La primera vuelta Camilo, Camilo Sí Eh, cantante mexicana Que hacía novelas Talía Sí Eh, la que hacía de, eh, Moni y Argento Eh, sí, Florencia Peña Sí Cantante de Miranda Eh, Alex Erti La otra Eh, Juliana Gata Sí Eh, la que fue la viera panelista de Lam Que ahora está en intrusos Que Danila es fanática La que fue Peñañori Sí Eh, tiempo Seis respuestas correctas Muy cerca Muy cerca Muy cerca Ay, lo tengo todavía Igual vamos a ganar, Cami Porque estamos bien Estamos, estamos Estamos, estamos La próxima la ganamos Vamos, Vane Muy floja, muy floja Con los vamos a... Juan, ¿estás listo? Sí Bueno, empieza la segunda ronda Vanece, Juan Ya A ver, adivino yo Adivino yo, a ver Ah, eh, la vicepresidenta Vicente, eh, ay, Cristina Fernández de Kirchner El otro hermanito que no es Ricky Mau Sí Eh, tu compañera de Yo Quiero Mariquet Daniela Zayed Bien Es hombre, es panelista de intrusos Qué hombre Qué vestidos que se pone La más hermosa Ah, yo no No, ni idea Muy bien Eh, vos Eh, la amiga de Moria Que si no le das alcohol J, J Z, 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 Z Eh, el patito de Disney Eh, Mickey Mouse Sí No, patito El patito dice cosito Che, no sean así No Bueno, seguimos A ver Eh Chau, 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 chau Tinellins Diana Eh, la esposa de la ex de Soldán Silvia Zula Sí, clase Eh, la novia de Paul Quedó afuera, quedó afuera 6 respuestas correctas Bien, bastante bien Bueno, Cami, tenemos que hacer 7 y empatamos Che, poneme patito como que vale Pero era el ratón el que dijo No, dijiste cualquier cosa Va, empiezo yo Dale Eh, cantante de rap que la gente piensa que es mi sobrino Dilo Sí Eh, actriz uruguaya Que ahora hace la, la Natalia Lehiro Sí Bien Eh, cantante de rock nacional que fue novio de Mengolini Eh, Pito, Faye Sí Eh, el papá de Mirko Mar Marley, Marley No vale, no vale Marley Ah Eh, la hermana de Lula Bertoldi Marilina Bertoldi Sí Eh, el cantante de El Huelgue Eh, Julián Cartún Sí Eh, el novio de La China Suárez Eh, Richard King Sí Eh, el hijo de Carmen Barbieri Fedeval Sí El cantante de Los Fabulosos Cadillacs Eh, Vicentico Sí Eh, la esposa de Vicentico Valeria Bertuchelli Sí Eh, la, la conductora que le gusta mucho a Danila Eh, Karina Sí La tarde Igual hicieron ocho respuestas Ay, no más No No, no tengo más No tengo más Ay, Juan, lo siento Pero igual ganaste un premio No te preocupes Bien, bien Ganamos, cambian puesto Un placer, chicas Un placer Gracias, Juan Gracias por llamar Ambos dos pueden venir a buscar sus productos Bajú, eh Bien, muchas gracias Que queden Un beso grande, chicas Gracias por llamar Chau, chicas Chau, chau